Hola coleccionistas, bienvenidos a JTXR Ultra Store Hoy realizaremos el unboxing de la edición de colección Stone Mason Edition de God of War 4 Aquí vemos el arte de la edición de colección En la parte anterior vemos a los dos personajes principales del juego Croitus y Atreus Y en la parte posterior vamos a ver todo el contenido el cual iremos mostrando a lo largo de este video Les confieso que este fue un regalo que me hicieron y antes de disfrutarlo pensé en compartirlo con ustedes Que nervios, llevaba esperándola hace bastante tiempo, así que vamos a abrirla Ya, ya! ¡Suscríbete! Aquí tenemos la caja interna, la cual trae el arte del juego y unos símbolos nórdicos correspondientes al mismo. Bueno, aquí en la parte interna, viene el contenido de la figura. Así ya vamos a revisarlo. Acá está el anillo. Bueno, aquí tenemos el steelbook. Este tiene relieve en la parte delantera y pues igual en la parte trasera, escritos como los que aparecen en el juego. Aquí está el juego y el contenido extra que viene en la edición de colección. Y unas piedras que parecen como rubies. Bueno, veamos que viene en esta caja. Vienen los dos hermanos Huldra, Brook y Sindri, los cuales nos ayudarán en nuestra travesía, siendo nuestros herreros y vendiéndonos pues igual mejoras para las ropas y las armaduras. Continuamos con esta caja. Acá vienen las figuras del troll y el caballo. Continuamos con esta bolsita. Bueno, acá está el llavero de la cabeza parlante Mimir. Este llavero de verdad es parlante. Vamos a ver qué dice. Muy buen detalle, no me lo esperaba en la edición de colección. Bueno, continuamos ahora con este detalle. Acá viene una calcomanía del juego y por este lado tenemos una postal del juego. Aquí tenemos el mapa del juego en un lienzo. Y por último la figura de 9 pulgadas de los personajes principales del juego. Figura de 9 pulgadas. Mapa en lienzo. Postal del juego. Sticker. El anillo en alta calidad de detalle Stone Mason. El caballo y el troll. Los hermanos enanos. Llavero de la cabeza parlante de Mimir. Steelbook con detalles en relieve. El juego. Y el extra contenido. En cuanto al extra contenido digital. Encontraremos un tema dinámico. El cómic digital. Y el libro de arte de Gago World Digital. El cual nos mostrará bocetos impresionantes del juego. La armadura que nos obsequirá el extra contenido. Será la armadura del voto de muerte. Aquí tendremos el guardaombros del voto de muerte. Una de sus principales características es que es de color negro. Y nos aumentará la suerte considerablemente. Al igual que el guantelete y el cinturón del voto de muerte. En cuanto a Atrius. Tendremos la túnica del voto de muerte. También de color negro. Pasamos ahora al escudo. Tendremos el escudo del guardián del exilio. El defensor de los elegidos. Y el que tendremos por before que es el escudo del guardián. Bueno coleccionistas. Y espero que este unboxing haya sido de su agrado. Antes de despedirnos. Un saludo para. Y por último. Esteban Ramírez Orozco. Si te gusto este video. Dale like. Suscríbete. Y comenta. Si logramos que este video. Llegue a 1000 likes. Realizaremos el unboxing de la consola PlayStation 4. Edición God of War. Dejanos aquí abajo. En la parte de comentarios. Si deseas que realicemos el unboxing de alguna edición de colección. Bueno coleccionistas. Llegamos al final de este unboxing. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima coleccionistas. Chau. Chau.